Osuna, give it a damn, Afrobeat Osuna, give it a damn, Afrobeat Osuna, give it a damn, Afrobeat Osuna, mad, 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 ooh Johanna, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, ma' Johanna, your busy body giving me life, oh Eh, life, eh ¿Por qué me tofa así? Johanna, jo, jo, Johanna Eh, Johanna, jo, jo, Johanna ¿Por qué me tofa así? Johanna, jo, jo, Johanna Eh, Johanna, jo, jo, Johanna Johanna, yo te vi bailando Todos los hombres se te quedan mirando A las mujeres el ritmo le está provocando No sé qué tiene, pero a mí me está gustando Hay muchas maneras, pero lo haces bien Como dicen en Quique, ya bebe, tú estás bien En Venezuela, en Colombia también En Puerto Rico, en el voz de los weekend República Dominicana y Colombiana Puerto Rico conectao' con los clandes en La Habana, eh En Jamaica las mujeres me reclaman, eh Argentina, Chile y en la Gran Manzana, eh Por ahora tú sigue bailando Que la música el DJ la está sonando Tú me mires, los dos estamos sudando Vamos pa' arriba, nunca le estamos bajando Joana, jo, jo, Johanna Pa' que me tofa así Eh, Joana Jo, jo, Johanna Pa' que me tofa así Joana, jo, jo, Joana Pa' que me tofa así Oh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo Eh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo Johanna, tú sabes que como tú no hay Otra que me lo haga a tu manera, man Johanna You're busy, but he giving me life, oh Hey, life, eh ¿Por qué me tolva? Johanna, Jo, Jo, Johanna Eh, Johanna, Jo, Jo, Johanna ¿Por qué me tolva? Johanna, Jo, Jo, Johanna Eh, Johanna, Jo, Jo, Johanna How you gonna play me like Jog Bajo, Jog Bajo How you gonna do me like Jog Bajo, Jog Bajo Oh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo Eh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo Oh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo Eh, DJ Jog Bajo, Jog Bajo